Es miércoles y el café está servido, aquí está Lourdes Mendoza, Lulú, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, hoy nos toca un café con un libro junto. El café, pónganle ustedes el sabor que quieran, expreso, un late, un como quieran. Y el libro es, se llama Graco Ramírez, el autor, y el libro es Contra la regresión autoritaria, memorias desde la izquierda, y lo publicó la editorial de Barri. Y entonces déjame platicarte que tuve la semana pasada el honor de ser justamente la moderadora en la presentación del libro de Graco, el ex gobernador de Morelos. Y bueno, ¿por qué hay que leer este libro? Que creo que es la pregunta obvia, y déjame decírtelo de esta manera, porque Graco es un protagonista de nuestra historia, de la historia social y política mexicana de las últimas siete décadas, así como lo estás oyendo. Y entonces, para los que nos están escuchando o viendo en la televisión, no empiecen a ser números. Graco empezó bien chavito, y empezó por ahí del 68, estaba en la prepa. Pero bueno, en esos entonces ya le veías la madera de activista, de agitador, y bueno, de agitador social y de agitador de conciencias, no anden pensando mal. El libro lo presentaron, imagínate nada más. Yo moderé, pero tuve la oportunidad de un cártel, ni el de la Plaza México, con Federico Reyes Heroles, que hizo un prólogo espectacular. Estaba también el escritor Enrique Cerna, ¿te acuerdas su último libro, El Vendedor del Silencio? Sí, gran escritor. Gran escritor, Beatriz Rivas, y Acosta Naranjo, Guadalupe Acosta Naranjo. Y fíjate, una cosa importante que creo que vale la pena decir, que se hizo en el Centro Cultural Reyes Heroles, que está ahí en Coyoacán, porque fue la delegación de Giovanni Gutiérrez, quien nos recibió, porque no vas a creerlo, que Casalam, al tres para la hora, ya con todo pagado, le dijo a Graco que el texto del libro no iba con la línea editorial de Casalam, y entonces pues no lo dejaron presentarlo ahí. Bueno, pues ni hablar. Así. Y mira, lo interesante es que Graco se atreve a escribir sus memorias, ¿y qué crees? Hablar de un psicoanálisis en un político es algo que pensarías imposible, pero además hablar de psicoanálisis en un hombre de la izquierda, pues está peor. Y Graco dice que bueno, que solo gracias al psicoanálisis, pudo entender qué errores había tenido en su vida y los plasmó en el libro. Entonces, vuelvo a decir, ¿por qué hay que leerlo? Porque él es un protagonista de nuestra historia. Nos ofrece obviamente la versión de los hechos desde la izquierda, esa trinchera que todos los mexicanos deberíamos de conocer para advertir el riesgo de la regresión autoritaria que vivimos y la que también explica y desnuda en sus páginas. Graco dice que sin memoria no hay historia ni futuro. Y mira, para así, obviamente no puedo espolear el libro, pero sí puedo darles piquetitos para que tengan esa hambre de leerlo. Y que nos contó cuando lo torturaron en el campo militar número uno y que estaba recién casado y que sí sintió que ya no iba a salir de ahí. ¿Cómo le pusieron una pistola en la cien? Nos contó además las desviaciones ambiciosas de ese entonces de Aguilar Talamante. Hay un capítulo que no puede soltar el libro cuando es el asesinato de José Francisco Ruiz Macié, pero porque se habían reunido un día antes con él los de la izquierda con el papá de hoy de Claudia Ruiz Macié. Y en ese entonces, si se hubiera dado esa reunión, si no lo hubieran matado, había una negociación de una reforma del poder la más profunda que te hubieras podido imaginar. Y también nos hablan en el libro, sobre todo en el espacio, cuando hace la introducción Federico Reyes Heroles, y nos dice que los jóvenes ocupan, sobre todo los jóvenes menores de 30 años, que pues fíjate, son la mayoría del padrón electoral, y que ellos o han vivido siempre en la democracia que hoy tenemos, y que no tienen ni idea de lo que es la izquierda y la lucha que se llevó desde la izquierda en nuestro país. Y entonces también nos hablaron del posicionamiento de la izquierda con el SEZLN, de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, todo lo que tuvo que vivir Graco como gobernador, cuando te acuerdas que fue el sismo del 2017, y bueno, pues todas las complejidades que vivieron el PST y el PRD. Oye, Lulú, hasta ahora no has mencionado, pero estoy seguro que lo vas a hacer en los dos minutos que nos quedan, que Graco Ramírez es quien le presentó a Cuauhtémoc Cárdenas a Andrés Manuel López Obrador, y de alguna manera ese fue el momento detonante, pues de la carrera política del hoy presidente de la República. Es que fíjate que tenía en el horno el pancito, entonces como acaba de salir, entonces ya por eso era para eso, estaba calentando el horno. Es que no quería que se nos terminara el tiempo sin que lo cuentes. ¿Y qué crees? Pues que sí. Y Graco dice que solo renunció Andrés Manuel López Obrador al partido oficial, es decir, al PRI, cuando aceptó una condición que le planteó Cuauhtémoc Cárdenas, y que era que renunciara para poder ser candidato a gobernador por el Frente Democrático en las elecciones de 1988. Y dice Graco, sí, lo llevó al poder su perseverancia, un mérito que nadie le puede negar, pero contra toda la evidencia histórica se ha empecinado en negar que gracias a los avances democráticos conseguidos en el pasado, él pudo acceder con toda legitimidad a asumir la conducción del gobierno de la República. Eso por un lado, y en toda trayectoria laboral, académica, la que quieras, siempre hay un momento detonante en el que a uno le presentan a alguien o a uno le abren una puerta, y ese fue el momento de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién sabe? Porque no podemos saberlo, hubiera, pero si no le hubieran acercado en ese momento en que había una elección de gobernador de Tabasco, Graco Ramírez a Cuauhtémoc Cárdenas, si no se lo hubiera acercado, si no hubiera sido el intermediario con Andrés Manuel López Obrador, pues quién sabe qué hubiera pasado. Así es, y dice, en un país donde los votos no se pesaban, en donde los votos se pesaban, no se contaban, Graco asegura que lo que tenemos hoy como gobierno de izquierda en Palacio Nacional no es de izquierda, que es un nacionalsocialismo y que por eso tenemos que leer para entender de dónde viene Andrés Manuel y que cuando Graco ya logra, Andrés Manuel, ser el presidente del PRD, Graco andaba diciendo, oye, hay que buscar a la gente, hay que hacer alianza con los ciudadanos y Andrés Manuel le decía, bajo ninguna circunstancia, los ciudadanos no son leales a los partidos y no son los que nos interesan. Bueno, pues ahí está, interesante lectura. Lulú, muchas gracias por traer el tema en tu café del día de hoy. Gracias. Muy buenos días. Y mañana presenta su libro Rosario, ¿eh? Ah, Mauricio, ¿dónde es? En el Club de Industriales a las seis y media de la tarde. Perfecto. Muchas gracias, Lulú. Muy amable. Lourdes Mendoza y su café todos los viércoles aquí en la primera emisión.